Muy bien, veamos el siguiente problemita a continuación en el cual nos dice analizar la continuidad de la función f en el intervalo de 1 a 3 abierto, obviamente donde fx es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 Muy bien, entonces, analizando ese intervalo para nosotros decir que obviamente si hay continuidad, o sea, si los puntos que pertenecen a este intervalo cumplen obviamente una continuidad de la función, entonces nosotros veremos lo siguiente A ver profesor, se supone que sea la función nosotros sea f la función descrita como la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 Ya, entonces, esa sería la función Perfecto Pero, obviamente según definición de los números reales esta cantidad que tú estás observando siempre tiene que ser mayor o igual que 0 A ver profesor, entonces x al cuadrado menos 4 debe ser mayor o igual que 0 Si x al cuadrado menos 4 es mayor o igual que 0 bueno, al factorizar esto sería x más 2 por x menos 2 en los cuales tomaremos los puntos 2 y menos 2 para poder establecer obviamente en qué conjunto se encuentre ese dominio menos 2 por acá y 2 por acá bueno, por acá bueno, por acá ponemos así y no toma estas partes porque es abierto bueno, ponemos acá más, menos, más como nos dice los que sean mayores o iguales que 0 o sea, tomaría entonces lo que se encuentre en más esta estas partes ¿te das cuenta? entonces diremos nosotros que el dominio de la función el dominio de la función es igual a de menos infinito a menos 2 con unido con de 2 a más infinito ese vendría a ser el dominio de la función bueno, para analizar la continuidad en dicha función en primer lugar este intervalo debe estar contenido debe pertenecer al dominio de la función bueno si nosotros más o menos hacemos un gráfico encima de este de acá nos daremos cuenta que de 1 a 3 o sea, por acá más o menos estará el 1 y por acá estaría el 3 acá estaría el intervalo abierto de 1 a 3 bueno, espere un momento acá hay un pequeño detalle como acá era mayor o igual acá tendría que ser cerrado en estas dos nada cerradito puede tomarlo porque la función podría adquirir el valor de 0 cuando equivalga a 2 o menos 2 por eso puede admitir y por eso es cerrado en esa parte pero a ver yéndonos a nuestro asunto veremos nosotros que en el intervalo abierto de 1 a 3 o sea, acá 1 y acá 3 este intervalo debería estar contenido obviamente en el dominio de la función pero nos damos cuenta que solamente esta porción está contenido mientras que esta porción está libre del dominio de la función o sea, en otras palabras el intervalo de 1 a 3 abierto no pertenece al dominio de la función entonces si no pertenece al dominio de la función cualquier valor que se come de aquí por ejemplo imagínate el número no tómale el número 1,5 por ejemplo el número 1,5 en lo cual en lo cual nosotros veremos el límite de la función cuando en este caso el f de x que es x al cuadrado menos 4 cuando x tiende a 1,5 obviamente esto va a ser diferente de la función cuando es reemplazado 1,5 ¿por qué todo eso? porque no pertenece a la función ¿te das cuenta? o sea, no pertenece al dominio de la función entonces no está definido este valor claro y este valor obviamente nos da un valor diferente del que estamos esperando por eso entonces veremos que f no es continua en todo el intervalo de 1 a 3 ¿no? entonces así como vas a resolver todo ese ningún problema cada vez que te pidan continuidad en un intervalo como en este caso ¿no? ya lo hicimos y ya lo viste que está recuando así y sí 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 ¿no?